¡Él c get it! ¡Él c get it! ¡Él c get it! ¡Él c get it! ¡Gopó the choosing! ¡Él c get it! ¡Él c . Bueno, amiguitos, un nuevo Popó Global. Ya saben cómo para que usted se organice su tiempo, porque sabemos que usted es una persona supremamente ocupada. El Popó Global siempre va los jueves, entre jueves y viernes, y el programa fijo. Rocangol el programa. Los domingos a las 7 de la noche, aparte de todas las transmisiones. Nos organizamos así, como para tener dos bases de operaciones y que ustedes siempre sepan qué va a pasar con el Rock and Goal, porque obviamente las transmisiones no sabemos si es el jueves, el viernes. La Di Mayor puede poner un partido un lunes a las 12 de la mañana. Nos ha pasado. Entonces, por eso, orgánícese. ¿Y qué está pasando? Pues que el Mundial se está acabando. Luis Carlos, ¿qué sensaciones le dejó este Mundial? Que ha habido querido Marrano y oyentes que se conectan a la hora que sea, matutina, diurna, nocturna, horario diurno, nocturno, donde sea, donde quiera que estén, es el podcast de Radioactiva. Bueno, un Mundial lleno de sorpresas, Chanchu, porque la verdad es que arrancó desde el principio con la goleada de Rusia contra Arabia Saudita, ya fue una señal de que el Mundial iba a ser otra cosa. Y así fue, si no, mirar la final. Francia, un equipo que siempre estuvo entre los favoritos, está claro, pero al que nadie le tenía tanta fe, porque antes de nombres como Francia aparecían los Españas, los Brasiles, los Argentinas, los Alemanias, y bueno, ahí están los Galos una vez más. Pero al frente, un equipo como Croacia, que pasó de ser una revolución dentro de ella, porque acuérdense que el técnico no se la llevaba bien con ellos, nadie le tenía mucha fe, incluso apostaban paz por Nigeria algunos, en el grupo que por la misma Croacia, y al final nos llevamos la sorpresa de una final inédita. Tremendo, tremendo. Me gusta, pero me queda una espinita, Cerdo, y es que mirando la semifinal, mirando el camino de Croacia, qué cerquita, pero qué lejos estuvimos, ¿no? Sí, ¿no? Pues igual todos dirán que estamos echando leche sobre el agua derramada, ¿eh? Esa es agua que se regó, camarón que se duerme. Haciendo, bueno, Chapulín, haciendo leña del árbol caído, pero es que evidentemente las cosas que pasan con Peckerman, de verdad, son vainas que uno dice, por Dios. Es más, hablando de cosas actuales, porque esto no es especulación, ¿viste en qué estado, ala, mi chino, prácticamente no entero, 300 veces más entero, la foto de nuestro amigo Duván Zapata con el Atalanta? Ay, qué bonito. ¿Tiene cara de enfermo, de lesionado? Yo no lo veo, le veo más bien cara de... De rabón. Sí. Cara como de rabón de no me llevaron al Mundial y tenía que ir. Se nos fue el tractor para el Atalanta y dejó la Sampdoria, una liga que se pone buena, chancho, porque Cristiano, bueno, ya lo haremos de eso, Cristiano aterriza en la Serie A, pero sí, yo no le vi muchas ganas, mucha cara de vendas y de enfermería, yo la verdad le veo ganas es de comerse la cancha y de volver a demostrar que el cupo y la selección no tienen que estar esperando siempre, cerdo. Bueno, hay un tema que me preocupa de Croacia sobremanera, yo obviamente hinché por Croacia, quería que la final fuera Bélgica-Croacia, bueno, no se dio, pero me preocupa que la gente que no hace procesos, la gente que improvisa, la gente que no trabaja, se va a pegar de Croacia. Y usted me va a decir, pero ¿cómo, cerdo? ¿Cómo, cerdo? Si Croacia se nota que es un buen equipo, que trabajan, que se nota que hay un mundo de gente que lleva años en la selección, como Rakitic, como Asgis, pero para la gente que no sabe, resulta que Slatko, que es el técnico de Croacia, solo lo cogió antes del repechaje contra Grecia, es decir que este señor no tiene más de 10 partidos en la selección. Entonces me da miedo, porque entonces esto, como uno dice, no, tiene que estar los 4 años, entonces van a haber fichas y empresarios diciendo, ay, pero mire Croacia, eso cogieron el último día. No, eso, mejor dicho, por eso es malo. Y la diferencia es que una banda como Croacia-Chancho tiene jugadores que ya saben lo que es enrotar partidos tan difíciles, sino, mire, Mandzukic, la final, sí, la perdió con la Juventus frente al Madrid, pero la jugó. Modric, 3 años seguidos llevando al Madrid de los hilos para que se ganaran las Champions. Rakitic, un equipo como el Barcelona. Brozovic, que el Inter, pues, digamos, está resucitando paso a paso, pero ahí va. Entonces son jugadores que no solamente dependen de la jerarquía del técnico y del orden táctico y las estrategias, sino que también se conocen y saben lo importante. Y además tener un estandarte como Modric, pues, juega mucho más allá. No quiere decir que el proceso no haya servido, sino que los jugadores se conocen y es un proceso que ya ellos mismos empezaron. Tremendo, tremendo lo de Croacia-Chancho. ¿Le tiene fe? Le tengo total fe y no me incomodaría tampoco que ganara Francia, pero, pues, como uno siempre, entre comillas, tiran más de él y al que además ha jugado un partido de más, que eso la gente se lo olvida. La gente dirá, pero ¿cómo así que un partido de más no sean brutos? No, lo que pasa es que al sumar los tiempos suplementarios daría un partido más. Impresionante. ¿Y eso en la parte física? Claro, y se les nota, Chancho, se nota el equipo. Ayer, o bueno, el día que no importa cómo ustedes estén oyendo, pero ayer jugaron Inglaterra-Croacia y la verdad es que Inglaterra, sí, se notaba mucho mejor físicamente, más descansado, pero Croacia, con todos los kilos que tiene encima, con todo el aire que le falta, dejando el corazón. Ya dejaron pulmones, ya dejaron piernas, ya dejaron corazón. Yo creo que el domingo va a ser una mezcla de todo lo que les queda y ojo, que los croatas pueden dar la sorpresa. No, ¿sabe qué me sorprendió? Más allá de que uno se diera cuenta que, por ejemplo, Manzuki en el suplementar estaba reventado. Reventado. O sea, estaba jugando desgarrado, así como domina. El señor Iván Rakitis tuvo la noche anterior al partido fiebre de 39. Impresionante. Acá que nos incapacitamos con fiebre de 34. Imagínense que este man, un día antes de la semifinal, lo dijo, no es inventado por nosotros, lo dijo en entrevista, que tenía 39 grados de fiebre, que aún así la dejó y que la final la jugaría así fuera sin una pierna. Como tenemos oyentes que además no sé en qué estado nos escuchan, vamos a mandarle un saludo al señor Johan Hernández. Johan, ¿qué ha habido? Que además Johitan es, no solamente oficia como buen oyente este programa, sino nos sirvió como corresponsal durante el Mundial. Sí, sí lo vi, claro. Nos mandaba piezas y decían, yo estoy en Rusia, no sé qué. Entonces él, como todavía no ha llegado y sigue viajando, entonces dice, hey, no solamente yo escucho las cosas que ustedes hacen en vivo, sino obviamente también el podcast y el programa. Pero él dice, mire, yo no sé si es que me echaron algún alucinógeno el fin de semana pasado, pero yo estaba escuchando el programa de los domingos y ustedes insistían en que había que darle el balón de oro a Cristiano Ronaldo. No, este señor se drogó, era a Luka Modric. A Luka Modric. No, pero este man sí, venga, arrótelo más bien. Sí. Porque nosotros lo que dijimos fue que si la FIFA sigue siendo la FIFA, como lo viene siendo hace unos años, se lo va a dar a Cristiano. Ya en el Mundial de 2010 en Sudáfrica lo mereció Iniesta, no se lo dieron, entonces la FIFA si continúa sigue siendo lo merece Cristiano, según la FIFA. ¿Por qué? La Champions es Cristiano, el Mundial, pero si la FIFA quiere ganar credibilidad, recuperar todo lo que se ha perdido, debería ganárselo Luka Modric. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es tan fácil, Chancho, aparecer en un equipo como el Madrid por 30 millones de euros cuando llegó y volverse el director de la orquesta y durante tres años seguidos seguirlo siendo, porque las tres Champions tienen nombre propio. Sí, Cristiano, pero Luka Modric podrá ser el apellido de esos orejones. Y luego llega el Mundial, a un equipo al que nadie le cree, porque sí, es fuerte, pero nadie le cree, nadie le ha apostado que lo va así, no estaba en ninguna apuesta. Y ahí está el capitán arrastrando, no puede ser el más preciso porque la ha embarrado, pero ahí está Idele, los partidos que se ha jugado han sido impresionantes. Entonces, si el Balón de Oro premia a lo mejor del mundo, pues el Mundial premia a los mejores del mundo. Haga la ecuación, hay que darse una Luka. Y además, en un hipotético caso, de que lo pierda Luka Modric, pues es sencillo, alguien de Francia, ese día, Mbappé, Kanté, y es más, si como a Cristiano Ronaldo se lo dan por la Champions, entonces no, es que toca dárselo a alguien, esto lo estoy especulando, porque de verdad no es que haya una regla, es que solo hay que dárselo al que sea campeón de Champions y del Mundial, pero entonces déselo a Navarán, pero no se le puedes dar ni a Messi ni a Cristiano, que ya le fueron. No, no, exactamente, chancho, y luego, otra cosa es que yo tampoco sé si Mbappé será el candidato, porque, no porque sea malo, ni porque no lo merezca, sino por la edad, tal vez sí, está teniendo un nivel mundial, estaba reventando un nivel mundial también con su fútbol, pero es que el Balón de Oro creo que tiene que ir un poquito más allá, y podría ser nominado, eso sí, pero yo creo que ya para el premio, si fuera alguien de Francia, para mí, yo nominaría a Antoine Griezmann, por ejemplo, por ejemplo, como por respetar la carrera, el tiempo, lo que ha jugado, y sobre todo la experiencia. Y ya, por ejemplo, hablando de defensas, a Cannavaro le dieron un Balón de Oro. Y se lo llevó el Madrid. Y se lo llevó el Madrid. Bueno, yo también entonces, para ir cerrando este podcast, pues debo decir que me gustó el Mundial, me pareció muy bacano, hubo muy buenos goles, me gustaron los arqueros, me gustó la parte táctica, me gustó que además hay jugadores, perdón, equipos como Croacia o como Bélgica, que ya acaban con ese tema de los históricos, y hacen una nueva ola de fútbol. ¿Y le gustó el bar? También me gustó, da un poco de justicia, hay que seguir organizando. Claro, hay cosas por mejorar, pero me parece que ya era hora. Porque además, seamos sinceros, dentro de los muchos bares que hubo, póngale que hubo tres o cuatro, que la gente no estuvo tan de acuerdo de esos bares. Caso el de Colombia e Inglaterra, caso el de Argentina contra Nigeria, un bar que no se comieron, que no hicieron ahorita. Portugal y Marruecos también. Un bar que no se hizo en Inglaterra contra Croacia, porque se había acabado el partido, y ya había un antecedente de que sí se puede hacer bar, si el árbitro pita. Si el árbitro lo pita, claro. Entonces, es eso, es un tema de organización, pero sí me parece de justicia. Pero como prueba y error, creo que fue más la prueba que el error. Sirvió bastante, y si le ajustaron algunas piezas, y lo dejan claro, para las próximas competencias, va a servir muy bien. Entonces, nada, para finalizar este podcast mundialista, porque obviamente haremos uno después. No, antes de que hable cuerdo, Cristiano Ronaldo se puede llevar a una Champions League con el Juventus, y sería un punto altísimo contra Messi, diría yo. Porque esto quiere decir que un tipo no está en una zona de confort, sino que va por el mundo, pero a partir por el mundo va ganando cosas. No es que Cristiano Ronaldo esté pensando en que quiere ser mejor que Messi, como lo sugirió el señor Ryan Hicks. No, simplemente él en su casa dijo, bueno, yo ya gané todo con el Madrid, ya gané todo con el Manchester, venga, voy allá a ver qué pasa. Claro, y es un tipo que se renueva cada año, chancho, un tipo que si hizo 45 goles en un año, pues el año siguiente tiene que hacer 80. Es un tipo que compite contra él mismo, y que esos odios, esos haters, como les dicen, o todos los anticristianos, lo alimentan, lo fortalecen mucho más. Es un tipo que no está, como usted dice, chancho, no está en la zona de confort, entendió que en el Real Madrid ya se cumplió un ciclo, se fue Zidane, ya llegaban en un tira y afloje hace rato, porque Cristiano ya estaba, que no estoy contento, que sí estoy contento, que es que no me quieren, que es que sí me quieren, que es que no me suben el sueldo. Bueno, todo proceso tiene que llegar a su final, aunque me parece que el Madrid pudo hacer algo más por retenerlo, pudo hacer algo más, pero ya creo que el tipo siempre ha sido así, chancho, mire, lo contaba Patrice Bra, su excompañero del United, el tipo decía, mire, en un entrenamiento jugamos ping pong, y Rio Ferdinand le ganó el partido a Cristiano, porque Cristiano jugaba muy bien ping pong, ¿sabe qué hizo el portugués? Entrenar. Fue, se compró una mesa de ping pong, se la llevó para la casa, entrenó, 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 y volvió a invitar a Rio Ferdinand, le ganó, y dijo, es que a mí no me puede ganar nadie en nada. Pero eso está bien, porque la gente... Claro, el tipo compite contra el mismo, ya empezaron que pesetero, que por la plata, pero cómo, si es que... No se está ganando menos. Claro, y le estaban ofreciendo de la China y de Estados Unidos, millonadas de dólares al mes, y el tipo que dijo, no, tengo con mis 30 y póngale de años, todavía las ganas de competir a primer nivel, y me voy para la Serie A, tremendo. Además, ¿sabe qué, chancho? ¿Qué? Por la Serie A me parece bien, porque el hecho de que llegue un tipo como Cristiano, impulsa a jugadores a que lleguen a jugar en la Serie A, y además renueva una liga que se está yendo para el carajo. Y empuja a ese equipo, porque si sigue jugando Dybala, creo cuadrado, y el mismo Higuaín, si sigue jugando Dybala, Cristiano cuadrado, Dios mío. No, pero si sigue jugando Higuaín, lo va a impulsar Cuervo, usted y su análisis, ¿algo que decir al respecto de este Mundial de Fútbol y de Cristiano Ronaldo? Hola, chancho, Luisca, un saludo para todos los oyentes de este podcast del Rocangol de Radioactiva, muy contento por este Mundial, un Mundial diferente, un Mundial con muchos goles, un Mundial con partidos impresionantes, tengo entendido y me corrigen el dato, solamente hubo un encuentro cero por cero o dos por mucho y bastantes goles, buenos protagonistas, las estrellas de las que se esperaba mucho, pues no pasó nada, porque se notó más los equipos, para que se den cuenta que es que el fútbol no son Cristiano y no son Messi, sino que es un equipo de fútbol de 11 personas los que juegan y así lo hizo notar Croacia, y por eso son los finalistas, y me alegra mucho que los croatas encabezados por Luka Modric estén peleando su primer título en la historia de su fútbol, que pues no es muy amplia, porque es un país que está consolidado desde el 91, entonces pues es un país nuevo, y podría estar ganando esta Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo, hombre, pues que le vaya muy bien en la Juventus, yo no quería que se fuera del Real Madrid, pero no estaba cómodo allá, entonces pues todos los éxitos para este equipo, que es el más grande de Italia, y con Cristiano Ronaldo, de pronto a ver si ya los ojos empiezan a voltearse más hacia el fútbol italiano, que no es malo, pero si necesita pues más difusión y más gente, más fanáticos que estén pendientes del calcio, soy el Cuervo, y ustedes sigan aquí en el Popodcast del Rock and Gold de Radioactiva. Gracias Cuervo, pues no es más, no es más, un placer, oigan esto, comenten, retuiteen, avisen cómo les parece si quieren saber de algo más, y cada domingo, 7 de la noche, el programa del Rock and Gold. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!